Y seguimos recogiendo opiniones, ampliando el debate sobre nuestro tema de hoy, el alto precio de las viviendas en Chile. Para ello nos acompaña Javier Ruiz Tagla, académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica. Javier, bienvenido. Hola, muchas gracias. Estás escuchando atentamente lo que decía el Presidente de la Cámara de la Constitución. ¿Algún comentario? Bueno, primero me sorprende la urgencia con que ponen el tema sobre la mesa y la forma en que lo ponen. También ponen que Chile es el primero de esta gran lista, cuando en realidad uno abre la página de la OECD con el tema del Housing Cost Burden, que es justamente el peso que tiene la vivienda sobre los ingresos, y Chile aparece en un número 12, no en un número 1, después de países como Reino Unido, Grecia o España. Segundo tema, plantean que el IVA es súper importante, que contribuyó a subir los precios, pero ellos subieron los precios antes de que se empezara a comprar el IVA. El IVA no aplica a los terrenos, solamente a la edificación, y la edificación es la mitad de los costos de producción. Por lo tanto, se debería pagar como máximo un 9.5% esas alzas. Sin embargo, ellos hicieron la alza del 19%. Para que la gente pensara que esto del 19%, esto del IVA, aquí subió, pero lamentablemente se hicieron parte de eso. Y tercero, que es un reclamo que yo vengo escuchando del mundo inmobiliario desde que tengo su razón, es la presión constante de ampliar la oferta de viviendas, con el supuesto de que por la ley de la oferta y la demanda, se amplía la oferta, bajan los precios. Si uno lo ve en cualquier mercado, tendría sentido. El tema es que en el mercado del suelo, eso no funciona contra un estricto rigor. ¿Por qué no funciona? Porque uno diría, parecería lógico, ¿no? Que si se dan más permisos, se flexibilizan un poco las regulaciones para que se pueda construir más, deberían bajar los precios. En el año 1980, hay un caso que es de libro, que ha sido estudiado en muchos países, lo que ocurrió en Chile, se liberalizó por completo el límite urbano. Es decir, que el mercado define hasta dónde llega la ciudad. Y entonces lo que pasó es que se empezaron a acaparar terrenos por grandes operadores y grandes dueños de terreno, y lo que pasó es que subieron los precios. Lo contrario a la ley de la oferta y la demanda. Si uno analiza la evidencia histórica, no hay ninguna evidencia que diga que los precios se han bajado producto de que se hayan ampliado los límites urbanos o producto de que se haya construido en mayor densidad. Entonces, Javier, si no son esas las razones, ¿por qué han subido tanto los precios de las viviendas en Chile? Hay dos tipos de razones fundamentales. Una que es demográfica y otra que es política económica. Desde el punto de vista demográfico, el tamaño de los hogares es más pequeño, pero se vuelve un círculo vicioso, porque en el fondo, en la medida que tengo un hogar más chico, creo que una vivienda más chica, la vivienda más chica es más cara porque una economía es de escala y me obliga a tener menos hijos. El hogar sigue siendo más chico, la vivienda es más chica, se hace todo más caro. Y segundo, lo político económico, que es mucho más complejo, que tiene que ver con que la vivienda se ve ya cada vez más como inversión y menos como el lugar donde vivir. Toda la gente que ustedes mostraban era gente que quería vivir, pero los que están comprando, el mismo personal de la cámara decía, hay mucha demanda, pero ¿quién es esa demanda? Son los fondos de inversión extranjeros, son los propietarios rentistas. Si tú te fijas en la publicidad inmobiliaria, ella no dice viva acá, dice invierta acá. Por todos lados, gente que compra por 10 departamentos, 50 departamentos, 222 departamentos, nosotros encontramos en el año 2016, una sola persona. Y más encima que están exentos de impuestos, por lo tanto no tiene contribuciones, tiene un negocio que renta al año 700 millones de pesos y no paga ningún impuesto a nadie. Ahora, hay mucha gente que efectivamente ve esto como una inversión, gente que tiene, por ejemplo, una primera vivienda y que... Lo dijo el ministro, que todos tienen una vivienda. Bueno, claro, no es tan generalizado como lo dice el ministro, pero sí es cierto que mucha gente que tiene cierto nivel de ingresos dice, no me va a alcanzar con la jubilación, ¿en qué puedo invertir una cierta plata que tengo? Y dice, bueno, invierto en un departamento. ¿Eso es algo que el Estado debería incentivar o que debería desincentivar? Hay distintos tipos de incentivos. A una persona que compra una vivienda no le veo tanto problema. Si paga contribuciones, mejor. Si no está viviendo en esa vivienda y la tiene para renta, que por favor pague las contribuciones para que el Estado reciba algo. El tema es cuando alguien compra 100 departamentos, 200 departamentos, 1000 departamentos. Y ahí Gonzalo les puede contar algo más respecto de eso. Ahí hay un negocio que es especulativo, que están esperando a que los precios suban. Les conviene. Esa es la demanda de la que habla el presidente de la Cámara de Chile en la reconstrucción y mediante eso se han estado subiendo y subiendo los precios. Entonces, esto de que digan que desregulemos más de lo que está, porque ya está muy desregulado. Ampliemos el límite urbano, subamos la densidad de los edificios para que hay más superficies dedicables. Cada vez que se ha hecho eso, no hay ninguna evidencia de que han bajado los precios. Si ellos quieren decir que eso baja precios, que lo demuestren, porque hasta ahora nunca ha bajado los precios. Y si eso no funciona, ¿qué solución sí podría hacer que los precios dejen de subir? A ver, nosotros, más que los precios dejen de subir, hicimos un estudio el año pasado sobre recuperación de plusvalías. Es un mecanismo que se ocupa en muchísimos países del mundo, en todos los continentes, de financiamiento que extrae recursos desde las alzas de los valores del suelo. Los valores del suelo van subiendo y en la medida que van subiendo se le cobran más impuestos. Entonces, por inversiones de metro, por cambios normativos, etc. Perdón, para entenderlo correctamente, eso significa que, por ejemplo, si hay un edificio, una casa que está ubicada en un lugar donde llega el metro, evidentemente el precio va a subir. Es decir, ¿esa persona que es la propietaria tendría que pagar más impuestos? Deberían pagar más impuestos. Pero lo que sí consideramos es que tres componentes de la ley que existe actualmente, eliminar la diferencia entre los avalúos fiscales y la tasación comercial, que es gigante la diferencia, es casi la mitad, aumentar la periodicidad y eliminar los límites de los reavalúos y ajustar sobre todo las exenciones a los ingresos y a las riquezas. Si alguien tiene poca plata, que pague pocas contribuciones, si alguien tiene mucha plata, que los pague todos. Y en ese sentido, si hay alguien en vivienda social que le llega el metro al lado, no tendría por qué pagar tanto más de contribuciones, pero si hay alguien que está rentando 200 departamentos y le llega el metro al lado, por supuesto que debería pagar más contribuciones. ¿Y hay formas de controlar y de fiscalizar efectivamente una cosa así? En la medida que hay multas, las multas pueden pagar la fiscalización, se pueden inventar sistemas por el estilo. Hay muchos elementos que nosotros planteamos que el servicio de puestos internos ya lo está haciendo. Ellos ya trabajan con el registro social de hogares para saber cuántos ingresos tiene toda la gente. No es tan difícil hacerlo. Ahora, perdona, hemos visto y hay reportajes de prensa, uno de Televisión Nacional hace poco, cómo el servicio de puestos internos muchas veces no logra cobrar contribuciones de una manera realmente escandalosa. Claro, porque hay problemas con la ley y también problemas con la aplicación de la ley. Son dos tipos de problemas. Pero, por supuesto, la ley tiene que mejorar y tiene que poder aplicarla en muchos casos. Ahora, una queja fundamental de las inmobiliarias y de la Cámara Chilena de la Construcción es el tema de las regulaciones. Hay cada vez más comunas que están imponiendo límites a la regulación por presión de los vecinos que dicen, por ejemplo, yo vivo en una zona residencial, no quiero que acá se construyan edificios de más de cuatro o cinco pisos de altura. Ellos dicen, eso finalmente, sobre todo en una ciudad como Santiago, es lo que impide que se pueda densificar la ciudad, que más gente pueda vivir en los mejores barrios de la ciudad y finalmente traba el desarrollo, estoy poniendo el argumento que ponen ellos, por los intereses de ciertos vecinos. Es el mismo argumento de antes. O sea, ellos proponen sobre la mesa la ley de la oferta y la demanda, se aumenta la superficie edificable, van a bajar los precios. Si alguien me restringe esa superficie edificable, van a subir los precios. Pero lo que no están diciendo es que hay muchísima cantidad de suelo vacante, que está el suelo con norma del Gran Santiago, un tercio casi del Gran Santiago que tiene norma, podría ser edificable y se podría utilizar para poder construir. Y no es necesario llegar y llenar de torres todo Santiago, que es algo que no sé si alguien quiere. Javier Ruiz Tagle, muchas gracias por habernos acompañado y buenas noches.